Un cálido saludo a toda la clientela de Pronto Incontact, en especial mi clientela que ha sido tan generosa está recomendándome durante el año con sus amistades, con sus familiares, de corazón les agradezco. No hay mejor tipo de publicidad que una persona le diga a otra de otra persona y les agradezco de corazón. Estamos aquí hoy preparándonos para regalar los mil dólares que habíamos prometido este año para la persona que nos ha recomendado y la persona recomendada también que le va a tocar dar su regalo del iPad Mini. Hoy estamos aquí con los patrones del negocio, también tenemos a una persona muy especial que estamos patrocinando él es Gerald Washington, el gallo negro, un boxeador profesional aquí de sur de California y en unos momentos más vamos a estar escogiendo el nombre de la persona que se va a llevar esos mil dólares y el iPad Mini una vez más. Muchas gracias, muchas gracias.